Para quienes tenemos el gusto de usar gorras, cachuchas, boinas o sombreros, hay un lugar muy querido en la ciudad de Querétaro que, tan solo al cruzar sus puertas, nos traslada más de un siglo en el tiempo. Acompáñame para conocerlo. 1907. En este año nació una de las hijas del fotógrafo Guillermo Calo, quien se convertiría en un personaje icónico de la vida cultural en México, Frida. En este año el país aún era gobernado por Porfirio Díaz y en San Luis, Missouri, los hermanos Flores Magón recién habían creado el Partido Liberal Mexicano, promoviendo las huelgas de Cananea y Río Blanco, con lo que comenzaría a gestarse el movimiento revolucionario poco después. Y es en este año, 1907, cuando José María Sosa Contreras sale de su natal Celaya hacia Querétaro, acompañado de su esposa María García y sus tres hijos, Luz María, José y Francisco, para hacerse cargo como gerente de la sucursal de los afamados sombreros Tardán, en la ciudad de Querétaro, instalada en los bajos del Hotel Hidalgo, en la calle del 5 de Mayo, antes calle del Hospital Real. Para ese momento, Tardán ya tenía una gran tradición, pues podemos encontrar sus orígenes desde el año 1847, justo frente a Palacio Nacional, en el momento mismo en que los estadounidenses guisaron su bandera, y para inicios del siglo XX se había convertido en la sombrerería más reconocida, haciendo alarde de ello con su frase original, del bravo hasta el suchate usaban sombreros de petate, ahora de Sonora a Yucatán se usan sombreros Tardán. Mi abuelo llega seguramente a sugerencia de un cuñado de él, don José García Campos, que era el presidente de la Cámara Nacional de Comercio Querétaro, y a la cual, cuando Tardán decide poner una sucursal a la ciudad de Querétaro, le pidió auxilio, que le sugiriera alguien para que se ira a cargo de su tienda, y es así que llega don José María Sosa Contreras, con su esposa María García Campos, sus tres hijos mayores, que era Lucita o Luz María, que era la mayor, de siete años, José de tres años y Francisco de un año. Y así es como se inician en este negocio. Después de los movimientos armados que conocemos como revolución, y durante el gobierno de Federico Montes, la calle del 5 de mayo cambia de nombre y se convierte en Avenida Francisco Madero. En el año de 1924, sucede algo que cambiaría la vida de la familia, pues don José se saca la lotería y tiene la posibilidad de tratar con la familia Tardán la compra del negocio, pagándoles un enganche y quedando con la deuda por varios años. Llega el año 24 y la popular vendía la lotería, y como mucho tiempo vendió la lotería, en algunas de las fotografías se ven las listas de la lotería ahí, y mi abuelo se saca un premio de la lotería que le permite tener una cantidad para poder proponerles a sus patrones, la familia Tardán, la compra del negocio. Compra que se realiza, y debo aclarar, no fue contada la operación, simplemente le sirve para dar el enganche. De esta manera, la sucursal de Sombreros Tardán cambia de nombre a Sombrerería La Popular, con venta, lavado y mantenimiento de sombreros. Como aún era una época en que prácticamente nadie salía de casa sin cubrirse la cabeza, pues el sombrero y los tocados eran parte indispensable de la vestimenta, los primeros años del negocio fueron de bonanza, aunque desgraciadamente, don José Sosa Contreras muere cuatro años después, en 1928. Porque mi abuelo muere en el año 28, en enero del 28, y todavía se debía. El pánico que le dio a mi papá, como hijo mayor, porque ya sus dos hermanas ya habían fallecido, ya no más quedaban los tres hermanos, pero el hijo mayor era mi papá. Entra pánico y va con los Tardán, dice, vean señores, debo, no niego, pago, no tengo. Entonces, él, hasta su muerte, vivió muy agradecido a la familia Tardán, porque le dijeron, señor Sosa, si usted va a seguir con el negocio, cuente con todo nuestro apoyo, y ahí nos va pagando como estaba convenido. Como era casi lógico, su hijo, José Sosa García, se queda a cargo del establecimiento, propiedad de su madre, junto a su hermano menor, Francisco, y más adelante los apoya su hermano, Luis, quien se dedicó al área publicitaria. Más adelante, mi tío Luis Sosa, que fue un genio de la publicidad, él ya se incorpora, pero ya no tanto como en el área de venta, o más bien en el área de administración, en el área del taller, sino se encarga del área publicitaria, y hay muchas, muchas diseños hechos por él, en los años 30's. Mi tío Luis fue un pilar en el diseño publicitario, muchos de los diseños que actualmente utilizamos, son hechos por él. A partir de los años 40's, comienza una época complicada para la sombrerería, pues las modas cambiaron radicalmente, y para los años 50's, muchos jóvenes habían dejado el sombrero en casa, para utilizar mucha vaselina en el cabello. Era la época del rock and roll. En esta época, el pequeño José Sosa Padilla, ahora ya la tercera generación, habita de manera cotidiana en el universo de los sombreros, pues apenas salía del colegio, llegaba a la popular todas las tardes para hacer compañía de su padre. Aunque siempre estuvo en contacto con el negocio familiar, decide ejercer su profesión universitaria, dedicado muchos años como catedrático en la Universidad Autónoma de Querétaro, y en algunas de las primeras industrias que se establecieron en Querétaro en los años 60's. En el año de 1970, fallece don José Sosa García, y después de 46 años de tradición en el mismo local de la parte baja del Hotel Hidalgo, a la esposa e hijos les piden el local, y habiendo localizado otro espacio adecuado, la popular abre sus puertas en la calle de Juárez, número 39, en el año 1971. Mi papá muere en 1970, y a la muerte de mi papá, los dueños del local del Hotel Hidalgo, que era donde estaba la sombrería, nos piden el local, entonces no hay más remedio que cambiarnos a Juárez, encontramos un local ahí cerca del centro, en Juárez Norte 39, casi frente a la hora Comisión Federal de Electricidad, y es a la hora que tenemos que recortar todos los muebles para que cumplieran en el nuevo local. En este local, ubicado casi frente al Jardín Cenea, y en plena zona de grano movimiento, durarían 10 años, hasta que en 1981 deben mudarse a un local ubicado en la Avenida Independencia Número 98, en pleno Barrio de la Cruz, barrio donde la familia precisamente había vivido por tres generaciones. Es a la hora que empezamos a pensar en dónde, ya habían empezado a cerrar algunas calles del centro para convertirlas en zonas peatonales, y era un problema de asesoramiento, entonces le dije a mi mamá, mamá pues hay que ya buscar un local, pero hay que hacer un local propio, sé que buscar un local donde podamos comprar, donde podamos estar, donde ya no tengamos propio estacionamiento, y buscando encontramos esta casa, que era una casa habitación, que estaban en venta, entonces la compramos acá en el Barrio de la Cruz. Música Y es en este hermoso espacio en el que Don José Sosa Padilla ha luchado por mantener viva una tradición familiar, pese a que el uso del sombrero no se había recuperado. Sin embargo, desde hace unos años, la necesidad de protegerse del sol, sumado a las modas, el renacimiento por el gusto del sombrero ha permitido nuevos aires en la sombrerería, que ha ido de la mano de la cuarta generación de la familia, pues es el año 2011, es José Sosa Delgado quien se encuentra a cargo del establecimiento. Música La cuarta generación que está a cargo de Sombrera La Popular, me hice cargo de la tienda a partir del año 2011, y pues ya tengo 11 años en este negocio. Al principio fue complicado, muy complicado porque pues había que respetar la tradición, había que decirle a la gente que seguíamos vivos después de 104 años en ese momento, y que teníamos que respetar lo que era la esencia de la tienda, pero a su vez teníamos que modernizarnos sin tocar un pelo de la esencia, ¿no? Ahorita el uso del sombrero se está retomando por dos situaciones en específico. Una por la moda, obviamente, y la segunda por prescripción médica. Generalmente te pones tu bloqueador o tu bronceador o lo que quieras, y se les olvida una parte muy importante, la parte de arriba de las orejas. Entonces el sombrero es el que te cubre esa parte con la falda. Y la otra parte que es por lo que se retomó el uso del sombrero es la moda. El problema es que como moda está muy bonito que usen sombrero, pero se perdió un poco la cultura del uso del sombrero. Porque ahorita la gente compra sombreros de 100, 200 pesos que son prácticamente desechables, que son así como los impermeables que compras en el estadio cuando llueve. Y que te los compras porque está lloviendo, compras el sombrero porque hace sol, y ya lo abandonas en tu coche y ya no vuelves a saber nada de él. Y prácticamente es como si fuera desechable. Entonces lo que hay que volver a explicarle a la gente es la importancia del uso de un buen sombrero. Porque un buen sombrero, como ya lo dijo mi papá, es para toda la vida. Entonces aquí en Sombrería La Popular estamos justamente tratando de fomentar una vez más la cultura del uso del sombrero. En Facebook nos buscas como Sombrería La Popular. Y en Instagram y en Twitter estamos en arrobalapopular1907. Y obviamente pues nos puedes visitar aquí en nuestro actual domicilio, que es Independencia número 98 a media cuadra del Templo de la Cruz. La Sombrería La Popular ha cumplido 115 años de existencia. Y al igual que los sombreros de calidad a los que hay que lavar, planchar y darle mantenimiento a los avíos para poder conservarlos, está intentando renovarse para llegar a un público cada vez más creciente de gente que aprecie esta prenda que ha pasado de generación en generación. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!